Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de We Happy Few Estaba buscando la entrada a la guarida, esta que hay aquí A ver Aquí, refugio Y por lo que veo, estoy en el cementerio He llegado, me ponía que encontrase una entrada Es por aquí detrás Y ahora me pide activar un interruptor, que llevo un rato buscándolo ¿Qué es esto? ¿La puedo equipar? A ver Filtra el gas tóxico hasta que se gasta Te permite respirar dentro de la niebla tóxica y otros vapores Solo se deteriora en zonas con gas tóxico Vale, ok Estoy viendo el cable por ahí Esto se puede mover No Ok Vale Vale Tengo que pasar ahí Joder Vale, ya veo Todo esto es para entrar a la guarida Que la guarida Tendría que dormir y también dejar objetos Estaría bastante bien No voy a tirar nada aún Vale Ok Joder con el tirar algo ¿Qué tiro? No sé qué tirar Ordenar por... Eso Venga Venga, al palo He dicho, tengo que llegar ya para poder guardar los objetos Porque si no Vale Vale Ok ¿De aquí qué? Vale, por fuera ¿Hola? O ahí es Vale Aquí es donde lo activo Está todo correcto Sale por aquí también Encuentro el mecanismo oculto Me da a mí que había una niebla ahí Que me voy a tener que cruzar Vale Vale, estoy viendo ahí una máscara Luego la cojo Voy a echar otra revisión por aquí Vale Ahora me pide Encuentro el mecanismo oculto El mecanismo oculto será para mover esto Me imagino, ¿no? Vale Voy a leer esto Disfruta de mi pequeño puzzle Es una tontería Pero ayuda a mantener a los pestilentes fuera Elige un color para cada botón Compruébalos con la palanca Y si te equivocas tres veces El puzzle se reinicia Ok 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 Me he empanado Tienes el este ¿En serio? Qué fácil, ¿no? Qué suerte he tenido Vale, hala ¿Ya puedo entrar en la guardilla? Bien, en el refugio, perdón Por fin, ya puedo guardar las cosas Estaba todo el rato Con sobrepeso Anda, si tengo una máquina y todo para comprar Me gustaría saber si puedo vender Ok A ver No se ve una mierda Tengo que dormir Bueno, así voy a registrar Joder, qué manía tengo de que sentarme Sal No veis nada porque se ve bastante Vale No sé si crear objetos o guardarlos Así directamente Los componentes de elaboración Ok Venga, a ver Inventario La comida me la llevo Las herramientas Tengo muchas No sé si puedo dejar por A ver Como voy a ir encontrando objetos También Bien Vamos Vamos Ya por lo menos Pesa bastante menos Aunque esto pesa poco Ganzúas me las llevo Armas muy bien Esto también Esto en verdad no me pesa mucho Llevo 54 Como así Voy a quitarme un par de Esto Esto Luego tendré que mirarlo Con más Más detenidamente Pero bueno Por ahora Me vale Venga, a dormir Hay que recuperar ¿Por una hora? ¿En serio? Sí que te rinde a ti No paso Prefiero dormir una hora Y luego me recupero Con comida Vale Ahora como bebo Y ya puedo seguir Haciendo misiones Vale A ver ¿Qué más hay por aquí? He bajado por ahí Esto es la luz Me imagino Sí Vale Activa el escotillo De acceso a las vías Ok Esto lo quitimos En la primera Pero ahora hay que hacerle La segunda En todas Me imagino Usar kit de química Esto es lo que puedo hacer A ver Kit de reparación Ok Había aquí papeles Recoger plano De palo afilado Descifrador de cajas fuertes Ok Mejorar kit de química No puedo Y esto es para crear cosas Plano zapatos de calidad Y plano de agrojos Lo he dicho Vale Total Que encontrando estaciones de estas Encuentro también Planos para fabricar Perfecto Vale Esto ya está Yo creo que no tengo que crear nada Aún Voy a comer y a beber Lo de la cantimplora Ya está Aquí puedo hacer el viaje rápido Al primer sitio No me acuerdo el nombre Guay Vale Total Ya tenemos esto descubierto Que era algo bastante clave Ya puedo llevar cosas Me tocará luego Gestionarlo un poco mejor Pero bueno Por ahora voy bien Misiones Solo tengo ahora Creo que la principal A ver La obra escocesa Sí Recordemos que me encontré Con Oli Si no recuerdo mal el nombre Y nos dijo Que tendríamos que quitar La luz del sitio Para poder entrar Bueno Para que pueda entrar él O algo así Así que vamos a ello Nosotros queremos cruzar Irnos de aquí En verdad Queremos encontrar A nuestro hermano Y por lo visto Tenemos que ir recorriendo Cosas Sitios Lugares Vale Ya llego aquí Aquí ya me pueden ver Ok Total Que lleve cuidado Me ponen todos estos sitios Me tengo que colar ahí Hostia Aquí hay un tío sobando ahí ¿Qué tal? ¿Le puedo robar el whisky? No 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 voy a pulsar el botón Vale Están todos medio dormidos Están todos medio dormidos ¿Es una pistola? Sí Ok Aquí no hay nadie Si abre aquí Te vas a despertar Yo creo que no ¿No? Esperemos que no Venga Vale No Ok Me llevo todo No sé si aquí voy a ir a algún lado Pero bueno Por lo menos tengo visión Un poco de la zona Vale Vale Vamos a ver esto No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Encima hay dos tíos allí, bueno, dos, dos abajo en la puerta, otra ahí arriba, dos más arriba. Así que vamos a echar un vistazo Por donde me puedo colar Vale Bunker por aquí Es raro que no me encuentre a nadie Ha hablado alguien Voy a echar un vistazo a ver como voy de... Necesito comer Prefiero comer ahora Como podrida, ¿no? La miel, para adentro Claro que sí Por aquí no veo a nadie Aunque ahí... Que tiene que haber alguien, seguro Vale, estoy viendo ahí otra máscara Otro recuerdo A ver, nosotros estamos aquí En búnker, se supone, ¿no? O el búnker es hacia... Eso es el búnker Ok Me imagino que tendré que entrar por ahí Aún así voy a coger el recuerdo Y ahora entramos por el búnker Voy agachado, pero en verdad no hay nadie, creo Robar en el árbol Ah, vale Arthur 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 You get down from that tree before I chop it down Do you know why they're registering us? The Germans love their lists, that's all They're taking us away on a train to Germany You know about it, don't you? Who told you that? It's ridiculous Oh, you all know about it, just not the kids Look, they've got cows there It's not going to be powdered milk They might even have chocolate Oh, chocolate makes it all better They've got tanks, Arthur Or haven't you noticed? How are we supposed to argue with tanks? I don't want to go to Germany It's only for a little while I think I don't want to be a hostage Calm down Let's have some tea Oh, right I'll come down Um, I think I might be stuck, actually Vale Total, que queríamos obligar a nuestro hermano a ir a Alemania ¿Puedo entrar por aquí? Sí, ahí hay alguien No lo puedo Atascada Nada, vamos por el búnker Venga A lo mejor por el búnker tampoco puedo entrar Y tengo que seguir para allá Vamos a echar un vistazo por el búnker Por cierto A ver Diciendo que es por aquí A lo mejor no es por aquí No me marca La misión me la marca Ah, vale A seis metros Ok Me da a mí que es por aquí Do you ever wonder why the Germans didn't take their tanks with them when they left? I've made a map There's a hole in the fence Inside the dump You just have to get in here Get the key And cut the power Then Sneak out into the darkness While I rob them blind Easy peasy Lemon squeezy How do I cut the power? The general keeps the keys in his desk You want me to break into the general's office? Any way you can scotch the power is fine by me lad I'll meet you back at the train station What if they spot me? I'd run They don't have a lot of ammunition But they're terribly handy with their bayonets That's your plan B Run? Well you could ask them for some of their famous hot buttered crumpets But I wouldn't recommend it They can't run very fast They're all old farts Like me Joder Que buenos consejos Nota Oli Oli Let's see that map you made Oli's sleeping potion For those chaps on the bridge A ver Que he cogido Un textito Vamos a leerlo Creo que cada vez que cojo un Un recuerdo Me dan un texto Pero bueno What? Receta de licor de Oli Dos paquetes de azúcar Fuego y agua Vaya licor, eh En Steam lo llaman Aquí donde yo vivo O Coca-Cola Como tú quieras A ver Aquí duermo Tal Vale Entra en el vertedero Se supone que ha hecho un agujero en la valla Oli Dijo que había un hole en la valla En la valla Eso parece mucho safer Que viajar por la puerta de la frente Ahora sí Me deja Forzar Lo voy a intentar Haciéndolo en sigilo Pero Ya digo que no se me da muy bien A lo mejor me tengo que pegar Con alguno de estos Vale Vamos a equiparnos Con un par de botellas Por si acaso Vale Hay gente ahí Por aquí no puedo entrar, ¿no? ¿Y por aquí? Tampoco Vale, pues no puedo entrar por ahí Tengo que despistarlos Yo creo que de alguna manera, ¿no? Me va a tocar tirar botella a piedra O algo A ver, aquí me veis Está ahí dos Por lo que veo A ver Mirando hacia delante Ok Voy a hacer Lo siguiente Cojo botella Que bien Ahí no me Cubría Corran Será que era eso Para esconderme Y no eran Los que yo creía No me ven, ¿no? Te has ocultado Ah, fallo Fallo técnico He hecho caso a Oli Correr Ha sido mi mejor opción ¿Dónde estás? ¿Os has pasado la tontería ya? Me siento las plantas iguales Recuerdo que me dijeron que eran amarillas Ahí me puedo esconder Vaya, fallo técnico Aquí sí, ¿no? A ver Claro ¿Dónde están? Han vuelto a su sitio Ok Vaya, fallo Esta no Esta sí Ole Eh, que falta un tío Métete aquí por si acaso Que no me fío ¿Y el que falta? Lo he visto por ahí Lleva por la piedra Bueno, me voy a hacer el lío Lo intento aniquilar Si no, le saco la porra Alá Al pozo Espérate que siempre se me olvida registrar Rifle Ahí va Yo solo quiero Me lo quiero equipar Rifle, rifle, rifle Por aquí Bu La mierda, ¿no? Equipar Da igual Quiero usarlo A ver cómo es Es decir, solo lleva bayoneta Porque disparar Solo llevo bayoneta Interesante El otro tío No se Ah, que ya que era aquel No Eh, agua Ya que estoy Ya que estoy, aprovecho Vamos a robar Como no Dardos En verdad siempre uso las botellas Pero sé que se pueden usar las piedras Dardos, etcétera No sé ni si es por aquí Me supone que sí ¿No? No, 460 metros Me encuentro una manera de entrar en el campamento Ok, por aquí seguro que no es Que el ollie este había hecho un agujero Por aquí tampoco ¿No puedo escalar por aquí arriba? Sí, ¿no? Ahí está All right Here goes Papier mache Madre mía Les han hecho dos líos Espálate en el despacho De Bing Madre mía Total Claro Se ven como tanques de verdad Pero no son tanques de verdad A ver, la luz sigue algún patrón Sí Por aquí no puedo Por aquí detrás No me puedo subir por ahí Vale, a ver Voy a tener que pasar por ahí Me da a mí Esto yo creo que sería otra entrada A ver Que vienen Que vienen Aquí no me ven Estoy viendo todas plantas amarillas ahí alante Pero por lo que veo Hacen todo el rato Ah, vale Yo creo que detrás de este Sí me puedo colar, ¿no? A ver la luz Vuelveme a enfocar Ahora sí No ha pasado nada Estoy aquí Tranquilo No molestes Ok Tendría que ir Por su lateral Por aquí Esos pasos van hacia atrás Ok Estoy intentando usar el sigilo ¿Vale? Lo vuelvo a repetir Porque soy malísimo Con el sigilo Vamos A correr un poquito Que no viene mal Que esto suene un poquito La IA Me parece un poco cafre La verdad Eh, no me has visto No me has visto ¿Dónde vas corriendo? ¿What? ¿Y eso? Interesante ¿Vais a volver para atrás? No, no, no No ha pasado nada No ha pasado nada No, no, no Vale, vale Ok Uy, ese tío Voy a tener que usar Mi técnica de la botella ¿No? Hay más tíos por ahí A ver Uh, cuánta gente Creo que ha venido por ahí Detrás Yo creo Vale Vale, un poco de paciencia Porque Ahora viene esto ahí Sé que puedo hacer Por ahí detrás En cuanto a estos dos Se Ah Vale, voy a hacer esto Vamos Aquí había dos tíos Sudo Por ahí puedo salir Sí Ok Vosotros ahí, ¿eh? Seguir haciendo ejercicio Eh, eh ¿Qué dices? ¿What? ¿Y ese por qué se ha levantado? Pues aquí, ¿no? Sí Por favor, que no haya nadie Si no me va a tocar Sacar la ballesta Ok Encuentro la llave De la sala del generador ¿No está aquí? Estoy viendo pasos No sé si llegan a entrar Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo La otra vez me lo marcó Pues no, no me marca nada Me va a tocar investigar Tocar, no Examinar la estantería Pues sí Hay luz ¿Está por mover? No A ver que entrar por otro lado Va a ser por arriba Yo aquí voy a robar Que me da a mí que va a haber cositas Luego me tengo que investigar A ver que he robado Not bad Alfiler Algún papel no tienes Vale, me marca el escritorio Pero en el escritorio no hay nada Por aquí puedo subir No puedo subir No puedo subir Porque tú lo digas, ¿no? Hombre Roba, roba Si nos da Madre ¿Por qué tienes tantos cofres? Dame, dame todos Esto para mí ¿Qué tienes? No me jodas Tanto pana De aquí detrás Nada A ver, se supone que ahí Hay una habitación escondida Porque hay luz No sé si es una habitación O lo que sea ¿What? Nota, acorde, nota Que melodía más alegre Quizá deba tocarla No me digas que tocando el acorde Se va a abrir el Nota, acorde, nota Ok 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 Nota Acorde Nota ¡Tarán! ¿What? Y para entrar otra vez Un poquito de ¿What? ¿Y dónde está el generador? Por favor, que esté cerca 100 metros Ok Ayer donde estaban los otros Ahí haciendo ejercicio, ¿no? Dándolo todo Sí Ahí están dándolo todo Poniéndose fuertes Como el vinagre ¿Qué tal? Bien Bien A ver Esto lo he visto Pero ¿por qué te levantas, tío? ¿Qué te llama la atención Como para que te levantes Así tan Amablemente? Vaya, fallo Fallo técnico Muy técnico Vale A ver, que no veo Vamos a echar un vistazo rápido Por aquí También me vais a oír a andar Y os vais a escandar A... ¡Eh, eh! ¿Por qué corris así? Vamos a ver Vamos, vamos ¿Pueden ir por aquí? Sí, sí, sí Por favor, que no haya nadie Por favor Vale Por aquí no hay nadie Vale, se pone que esto es La sala del generador Ábrete Va a haber alguien Por aquí Yo sigo registrando aquí Cual Síndrome de diógenes Y llevándome todo Ala, ala Todo, todo Todo para adelante ¿Algún papelito? No Al filer Ok Eh, eh, eh Un tío, un tío, un tío Un tío Por favor, que no entre ¿Dónde está? ¿Qué tengo que hacer? Darle la luz Quitar la luz Es verdad Aquí no entra el tío, ¿no? Ok Ahora se va a todo Todo el mundo se va a poner a buscarme, ¿no? Voy a salir rápido A correr, a correr Vamos Corre, 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 corre No mires atrás Vamos Vamos Tampoco es tan difícil, ¿eh? El plan de Oli está bastante bien eso de correr ¿De dónde me voy? Que sí, que sí Que te han hecho el lío Con los tanques de papel Le dijiste a tu hermano que tenían tanques Pero en verdad no eran tanques Era de mentira A ver para dónde estoy yendo Que creo que voy al revés Vale, vamos a entrar en la estación de tren Total, que tanto miedo que tenían los alemanes Como para entregarles a los niños tan fácilmente sin luchar A ver Tengo que darme un poco la vuelta por aquí Y... Para empezar no tienen ni balas Usan las ballestas sin munición Eh, eh, un tío, un tío Un tío, un tío Un tío, mira, ya me has cabreado All school All school Te quito la vida ¿Qué, qué, qué? Ven, ven Eh, eh, eh La pala siempre funciona mejor, ¿a que sí? A ver que estoy en la mierda Vamos a beber un poquito No es a este Me equivoco Es este, ¿no? Sí ¿Se sigue habiendo gente por aquí? Yo creo que no Ahora, pues vamos por el campo Por el campo seguro que no hay nadie Mientras no me tire por un precipicio Sin querer Se supone que Oli ha tenido que robar Es verdad Ahora, para salir de aquí A lo mejor hay gente por aquí Aquí había un tío Que ya no está Voy con calma En un principio Yo creo que no tiene que haber Mucha gente A ver, ¿aquí qué había? Un tío durmiendo Borracho Sigan todos los borrachos aquí, ¿no? Todos aquí Son bastante incompetentes La verdad El tío este está durmiendo aún, ¿sí? Pues hala Vamos a la estación de tren con Oli A ver qué nos cuenta A ver si he hecho bien el trabajo O hemos quitado la luz para nada Me imagino que por la trampilla No puedo volver Bueno, puedo volver, claro, sí Desde fuera me imagino que sí Desde Acercándome al campamento por fuera Me imagino que sí Vamos En la noche se supone que están los guardias por aquí Andando No sé si se puede estar Creo que no Porque están como merodeando la zona No me digas Vale, encuentra a Oli en su torre A ver, Oli Madre mía Bueno, Oli Voy a coger esto Que no me has dado nada a cambio De lo que he hecho Pobre Oli Está como una cabra, ¿eh? Pero bueno En la situación en la que se encuentra Este con lo chalao que está A lo mejor se cree que ha hecho algo Y luego no ha hecho nada Estaría bastante Oli ¿Dónde estás? ¿Qué? Joder, pues lo tiene currado aquí En la torre, ¿eh? En la iglesia En la torre, pues lo tiene que ver No, 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 no. I wasn't too old to go. You don't forget a thing like that. Didn't you hear me? I convinced the Germans they had my birthday wrong. If it was only me, I'd just take my happy pills and sleep through the end of the world. But I promised. I promised Percy I'd keep him safe while we were in Germany. You promised to help me get to the bridge. The one in the parade on Apple Home? How would you even get to it? You can't even go to Maidenhome. They shut that bridge down last week. No. You're right. You're always right. Ever seen one of these? What does it do? Have it the foggiest. But supposing you took this to the bridge to Maidenhome, and supposing you told the Bobbies you were there to fix the bridgeworks, it might enhance your credibility. And from Maidenhome, I can get to Apple Home. And Apple Home has the only bridge out of Wellington Wells. See? Easy peasy lemon squeezy. Well then. See you on the other side. I'd rather doubt that. Adiós, Artie. Good luck. Vale, total. Que oli no he hecho nada. Como ha salto la alarma, pues hala. Nueva misión. Compórtate, dirígete al puente de Salamanca. A ver, voy a ver. ¿Qué pone por aquí? Y esto de salvoconducto. Vale, esta es la misión principal. Y compórtate, dirígete al puente de Salamanca. Nos ha dado el objeto ese, que no sé para qué será. Tiene pinta de un hipnotizador o algo así raro. Tengo que llegar al puente Britannia. Es la única forma de escapar de Wellington Wells. Eso significa que necesitaré llegar al distrito de Paradise. Lo que quiere decir que antes debo encontrar y cruzar el puente de la villa de Hamlin. Ok. Bueno, voy a dejar aquí el vídeo. Vamos a ir a intentar cruzar el puente. Y nada, espero que os esté gustando el juego. A mí la verdad es que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.